Atamoros, Tamaulipas Guerra de hombre dragado, decidido ni dejado El mérito es Juanito, y un valvo reconocido Juan Galván es el amigo Se la navega en alas, y también en terra el teja Paseando en sus camionetas, tomando con sus amigos Escuchando los corridos, el chinola y el chalino Se celebraba una fiesta, el cuatro estaba formado Para Juan asesinarlo Se toparon con piedra, porque Juan lo recibía Con su cuerno en la mano Le gusta la vida resia La mujer es el dinero, alegre y parrandero Se amanece varios días, le gusta gozar la vida ¡Algún día me iré contento! Lo aprecia mucho su gente Saludos a Luis mi hermano, nunca lo dejo abajo Y también a Luis mi hermano, nunca lo dejo a Luis mi hermano Y también a mis cuñados, ese león el carrizal Saludos para Juan Carlos Ya me voy, ya me despido En mi tacorra negra, escuchando mis corridos El que quiere asesinarlo El que quiera asesinarlo, que le llegue con cuidado Porque Juan es todo bravo Porque Juan es todo bravo Gracias por ver el video